Para cantar el corrido Voy a quitarme el sombrero Se van a aventar un tiro A ver cual llega primero Entre las cuadras, compadres, parientes y herederos El 29 de agosto En esa pista de herreras Como a las tres de la tarde Se topaban las tres lleras Con su permiso señores Les contaré la carrera Cuando paseaban las bestias Toda la gente apostaba A ese cuaco de parientes Que de Luisiana llegaba Con el tabán, luz y mocho Y hasta el atajo dejaba Y ese potrillo el batido Que compadres presentaba Más caritas en sus lomos Porque verán lo poneaba No quería tocar el suelo Parecía que hasta volaba Saludos para el caballerambo Juan Rocha De Sabina Sidalgo, Nuevo León Y para el buen amigo Eugenio Garante Hasta Houston, Texas Herederos Herederos por su parte Presenta un bonito prieto Se metió a rifar su suerte Con los cuajos de respeto A mientras hallar en su mente Llegar primero al cabresto Al dejar el partidero Se oyó el grito de la gente Compadres y herederos Pronto se fueron en frente Dejando en el polvadero Alíjelo de parientes Les decía Paulino Bela Señores no tengan miedo Los prietos por los costados Y el bandido por en medio Dejan quitarnos el triunfo Y nos